Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría, qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría.